Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que a tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que la luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá que la luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá que la luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá que la luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá que la luz cegadora, un disparo de nieve Bienvenida, buena noche Muchas gracias El honor es mío de que me hayan invitado esta noche Hoy nos haces una visita muy especial Porque estás promocionando tu reciente sencillo Así es Cuéntanos sobre esa canción ¿Quién la produjo? ¿Cuál es el concepto de la canción? Bueno, la canción viene de una experiencia muy tortuosa realmente Que me enseñó a tener amor propio Y eso es lo que yo quiero reflejar en ese tema Una canción de tu autoría Me dedico a mí Sin más, vamos a despedir esta entrega de Buena Noche con Flor Canela Te acercas cuando quieres Me llamas cuando vuelves Solo existo cuando ya se ha ido al sol No vas a verme más como una opción Como un trofeo de tu colección Me gustas tan sincero Pero te siento en cero La lluvia tiene olor a soledad Hoy vuelvo los recuerdos y el dolor Pintaré mis labios con otro sabor Pintaré mis pasos en otro camino Me dedico a mí Que otro venga y me inyecte la vida Que perdí por ti Voy a resurgir en un mundo En que exista luz Donde quien me ilumine No seas tú Ya no soy masoquista Tengo al frente de la vista Y no pienso ya quebrarme más por ti Para qué voy a querer seguir nadando En el agua que solo me estaba ahogando Pintaré mis pasos en otro camino Me dedico a mí Que otro venga y me inyecte la vida Que perdí por ti Voy a resurgir en un mundo En que exista luz Donde quien me ilumine No seas tú No seas tú No seas tú Pondré mis ojos en otro camino y me dedico a mí De otro vez que me inyecte la vida que perdí por ti Voy a resurgir en un mundo en que exista luz Donde quien me ilumine No seas tú Voy a resurgir en un mundo en que existen